¿Qué tal amigos de Pasión Charla? Seguimos aquí en las instalaciones de este magno evento. Estamos el día de hoy con... Octavio Villalobos Martínez, del equipo Morelia Verde. Del equipo de Morelia Verde. ¿Qué se siente tener un nacional en tu casa? Pues es muy emocionante porque en mi caso me encantan los nacionales. Es un evento muy bonito con familias y amigos. Y ahora tenerlo aquí en su casa en Morelia, pues es mucho más padre porque puedo venir diario, puedo invitar a mis amigos, a mi familia. Y es un evento muy hermoso y los invitamos a que vengan a conocer nuestro estado, nuestra ciudad. Y nuestras tradiciones. ¿Desde cuándo practicas la charrería? Bueno, mi familia charra de toda la vida, entonces yo desde muy chico ya sé montar a caballo. Empecé a charrear ya oficialmente hace unos cuatro años que empecé a entrar a charreadas. Pero desde muy chico sé montar a caballo. ¿Y cuál es la suerte que más te gusta? La cala. Principalmente yo hago la suerte de la cala. Y bueno, he obtenido muy buenas participaciones en ella. ¡Qué bueno! Un saludo a toda la gente de Pasión Charla. ¿Algún mensaje que les quieras enviar? Que los esperamos aquí. Esta es su casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí los recibimos todo el mes y espero que la disfruten mucho y que estamos a la orden. Muchas gracias. Y seguimos dando la vuelta por lo que es el lienzo para seguir esto que es Historias con Pasión.